Todos los compañeros, yo creo que es más, tenemos que seguir dando más a la lucha, por más reivindicaciones, no solo ir por la obra social, sino ir por el todo, ¿no? Nosotros creemos, no, sabemos que somos trabajadores, y de ahí también tenemos que ir por las otras reivindicaciones que faltan, que es el tema de la vacación, de la guinaldo, de poder tener el derecho a la salud, a la educación, tener también el derecho al deporte, y a todas las actividades de cualquier sindicato común, por eso es muy importante cuando nosotros convocamos para una movilización, porque ahí mostramos nuestro poder, demostramos quién es yo, y que tarde o temprano no van a tener que se casen, porque nosotros mucho peleamos. Si nosotros nos quedamos en nuestras casas, no vamos a poder tener las reivindicaciones que necesitamos. Entonces, compañeros, siempre tenemos que estar en la calle luchando, que nos vea, y que sepan que no nos vamos a rendir por nada. Gracias, señor Medina, siempre, Tomi. Una amiga, no te comas el micrófono, te está diciendo. Perdóneme, pero no me queda muy cómodo hablar por el micrófono. Muy bueno, compañeros, y hay que reivindicar y seguir bancando este proyecto político, que fue el que nos dio el derecho a poder salir a pelear. Antes íbamos a pedir una reivindicación y nos terminaban quedando a mano. Hoy podemos salir y discutir al Estado por nuestras reivindicaciones. Así que tenemos que seguir bancando a Cristina, bancando este proceso, y a darle para todos lados, porque esto es lo que nos va a hacer fuerte. Muchas gracias, compañeros.